era un niño Dani, vos que sos director te piden que te centres un poco, ¿puede ser? sí, sí, sí gracias Daniel Barone me lo pide mi psicólogo también eso ahí está bien, ¿no? estás divino, estás divino gracias Dani pedirle a un director esto es muy fuerte, bueno ahí estás divino Dani, con ese cuadro de fondo, ese amarillo está todo precioso, estás en tu casa imagino, estás en tu casa perfecto, sí, sí, en un espacio más o menos privado hermoso los colores estás tan negro más negro que nunca Barone, escuchamos una cosa escuchamos una cosa Dani grabamos el Tigre Verón entonces nos tocó una buena semana soleada, qué bueno, sí, acá nos había contado Julio Chávez que habló maravillas de vos, por supuesto que te ama y con justa razón y además vos, ahí está esta foto preciosa de los dos el maestro vos le decís al maestro y él lo que dice es haber encontrado en vos esa persona que lo puede contener que lo entiende es difícil, mirá que todo el mundo sabe que Julio no es fácil ¿cómo lo lograste? ¿cómo se conectaron? tenemos un gran vínculo tenemos como muchos encuentros artísticos y son armónicos la verdad que hablamos un mismo idioma entonces desde hace años ya desde Epitapios Epitapios fue el primer proyecto qué programa hermoso que estuvo muy bueno que estuvo con con Leo Sbaraglia con él y bueno desde ahí en más tuvimos muchos muchos programas y muchos impases que yo seguí trabajando con otros actores en otros programas así que cada vez que nos encontramos era un reencuentro con con la respiración adecuada y con mucha felicidad así que esa foto es del maestro cuando hicimos el maestro juntos me acuerdo hermosa pero bueno podría ser del maestro de Tigre Verón de Epitapios de tantos encuentros y también podría ser de después de nosotros porque también lo has dirigido en teatro ¿no es cierto? lo venís dirigiendo sí con Julio por suerte trabajamos en tres obras actualmente estamos con una de ellas que me encantó que me encantó que maravilla una joya es re linda es re linda aparte bueno Julio ya es la segunda obra que yo dirijo escrita por él y por Camila Mancilla claro la anterior estábamos con Adrián Suar también un rato con él un rato con él exacto pero la primera fue una obra sobre la vida del pingdor de Roth que se llamó Red sí que acá habló mucho Julio de esa obra y de lo maravilloso que había sido para él interpretarla pero las tres puestas las tres puestas tanto de la de Red como la de un rato con él con el Chueco como esta después de nosotros realmente llegan al alma porque bueno Julio es un enorme actor pero hay que saber llevarlo hay que dirigirlo hay que crear ese elenco esos climas a mí después de nosotros yo le decía Julio me agarró el corazón así con la mano sí la verdad que es una obra hermosa y también es como que se unieron sensibilidades y logramos porque también tenemos muy buen elenco y la escritura es muy sensible la escritura es sutil y también es una escritura es una narración que no no es un creyendo sino que tiene una narración circular yo diría de círculos que van de afuera hacia adentro poniéndose al hombro Julio en un desenlace que es que es emocionante total pero están todos divinos María Rosa Alejandra están todos fabulosos muy lindo